El Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega de un terreno fiscal a la 5ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Linares. La propiedad es de 200 metros cuadrados y un avalúo fiscal de más de 337 millones de pesos. Un terreno fiscal que habíamos ya hace meses rescatado de una mala utilización por terceras personas inescrupulosas, un foco de delincuencia, un lunar para el sector oriente de la comuna de Linares, lo rescatamos, hicimos los cierres perimetrales, le dimos seguridad al sector y hoy día lo entregamos a los chicos buenos, a nuestro cuerpo de bomberos que va al rescate los 365 días del año en caso de emergencia de nuestro ciudadano. La obra beneficiará a 15.000 habitantes cercanos al recinto bomberil. El nuevo cuartel en el primer piso considera espacio para sala de máquinas, camarines, duchas, oficinas, sala de reuniones, sala multiuso, baño universal y en el segundo piso tendrá espacio para sala de estar, kitchenete, baños y dormitorios para guardias, mujeres y hombres. Además, dormitorio para cuartelero. Un día histórico para nosotros como institución, pero específicamente como 5ª Compañía, la cual dirijo hace algunos años. Nuestra gratitud especial al Ministerio Nacional, en este caso al Ceremi, don César Concha, por recibirnos, por escucharnos y por atender esta solicitud que para nosotros es vital, de vital importancia. Quizás nunca veíamos o nunca vimos algo tan cercano como esto y el compromiso nuestro es seguir trabajando. Cabe señalar que la 5ª Compañía Cuerpo de Bomberos de Linares está formada por 60 mujeres y hombres, quienes trabajan en favor de la comunidad de Linares y su precordillera, en donde han sido pioneros en el crear la primera brigada rural del Cuerpo de Bomberos de Linares, específicamente la Brigada Ancoa, emplazada en el sector de Vega Ancoa, en el cajón del río Ancoa. Es muy importante, en vista que estamos ubicados en el centro mismo de la ciudad, donde vamos a tener acceso a los cuatro puntos cardinales en una rápida respuesta hacia la necesidad de la comunidad. Con este nuevo cuartel, los bomberos tendrán una mejor calidad laboral y también optimizarán los tiempos de respuesta para las emergencias, además de mejorar la seguridad del sector.